Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer el gobierno finalmente otorgó la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María en el Valle del Tambo. Y para conversar sobre este tema y escuchar las reacciones del sector, hemos invitado el día de hoy al señor Pablo de la Flor. Él es el gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor de la Flor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. ¿Primeras reacciones después de esta edición del gobierno? Bueno, me parece que es una noticia muy positiva para el país, para la región Arequipa, más allá de las reacciones puntuales adversas de algunas autoridades, porque es un proyecto que va a traducirse en mayor dinamismo económico para el país y para la región. Generación de empleo y generación de bienestar y riqueza para todos los peruanos. Entonces, muy satisfechos y muy positivos respecto a las perspectivas. Además, que la aprobación del proyecto y concretamente el otorgamiento de la licencia de construcción abren respecto del desempeño que ojalá en el futuro tenga más dinámico la inversión privada en minería. Ahora, antes, un día antes de que se diera la licencia, es decir, antes de ayer, la empresa minera, la Southern, había enviado un comunicado manifestando que no iniciaría obras hasta que no se hayan dado la C en general los espacios de diálogo para absorber inquietudes. Y esto genera cierta duda porque no queda claro cómo se va a manejar este proceso de diálogo y qué resultado final se espera de este proceso. ¿Cómo lo entiende usted? Mire, en primer lugar, el permiso de construcción básicamente autoriza formalmente la empresa para iniciar los trabajos. Sin embargo, con buen criterio, la empresa lo que está señalando es que a partir de esta aprobación se abre la posibilidad de crear nuevos espacios de intercambio y diálogo a fin de apuntalar el proceso de diseminación de información y ojalá despejar las dudas y preguntas que todavía subsisten entre algunos de los pobladores en la zona directa. Pero ¿cómo debemos entender en qué momento o quién dice ya se cumplió con este requisito de socializar mejor el proyecto y no entremos de nuevo en otro escenario incierto donde no hay claro cuándo se cumplió y cuándo no se cumplió? A ver, lo que sucede es que tenemos ya los resultados de varias encuestas que se han venido haciendo a lo largo del tiempo y aquí hay que recordar que desde el 2015 la empresa viene desarrollando un nuevo programa de relacionamiento con las comunidades en virtud del cual ha sido posible revertir un clima que era bastante adverso. Hoy por hoy la mayor parte de la población en la provincia de Islay, en el sur del Perú y en el país entero tiene una postura y una actitud favorable y positiva respecto al proyecto. Lo que no obstá para que evidentemente existan todavía algunos bolsones contrarios y lo que hay que hacer es a través del diálogo diseminar información, despejar dudas y darle a la población los niveles de confianza que necesitan para que el proyecto pueda desarrollarse sin mayores contratiempos y esa es la apuesta que está haciendo la empresa. Ahora, usted antes de iniciar la entrevista me comentaba algo que creo que es importante. El estudio de impacto ambiental vence a inicios de agosto y muchos interpretábamos que lo que tenía que darse antes de esta fecha es el otorgamiento de la licencia de construcción. Pero usted me ha señalado que no solo hay que otorgar la licencia de construcción sino iniciar la construcción antes del vencimiento del diálogo. Pero digamos es una definición bastante laxa, no quiere decir que se tenga que tener infraestructura ya completamente montada pero sí digamos algún nivel de activación del proceso. En todo caso lo importante es que comienzan ya los plazos para la ejecución de un proyecto que reitero es fundamental para el futuro del Perú y quiero hacer esa conexión de carácter más general porque la empresa no solamente tiene este proyecto en su cartera. Además tenemos Los Chancas y tenemos Michiquillay, adicionalmente una nueva fundición que en su conjunto constituyen un paquete de proyectos de casi 8 mil millones de dólares. El país está en un momento complicado debido a la ralentización del crecimiento, la contracción de la inversión privada y proyectos como este lo que hacen es marcar un hito respecto de lo que podría ser otra dinámica de crecimiento y relacionamiento con la inversión privada. ¿Y por qué se ha demorado tanto el gobierno en dar esta licencia? Bueno yo creo que habían dudas y temores respecto a las implicancias que podría tener pero que felizmente son tesituras que han quedado plenamente superadas y lo que ahora tenemos es un permiso de construcción, una disposición de la empresa a plantear la creación de estos espacios de diálogo que además van a dar pie para discutir de manera más integral temas de desarrollo sostenible en la región. No olvidemos que ya hoy por hoy la región Arequipa es la principal productora peruana de cobre. Este es un proyecto que puede terminar generando una tónica de crecimiento en el valle y en la provincia de Islay que en realidad va a transformar dramáticamente hacia mejor las vidas de muchas personas. Y creo que ese es un punto importante porque el Valle del Tambo es un valle con agricultura de baja productividad hay un retraso en el desarrollo económico. Entonces la pregunta que se hace yo creo que de manera legítima muchos de los residentes del Valle del Tambo es ¿a mí cómo me va a impactar este proyecto? ¿Cómo este proyecto va a redundar en una mejora en la calidad de vida? ¿Qué respondería usted? Mira, a ver Joaquín, aquí hay que tomar en cuenta que este es un proyecto que se va a traducir aproximadamente en 270 millones de soles adicionales en Canon y... Que se distribuye entre el gobierno regional y los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales. Esto significa casi un 50% más de Canon para Arequipa en su conjunto, adicional a lo que ya recibe. Y además 9.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y otros 3.000 durante la fase de operación que son otros 20 años. Entonces es una gran oportunidad y yo te diría, además lo recalcaría, es una gran oportunidad para los jóvenes. Los jóvenes que actualmente sienten que no tienen horizontes interesantes, oportunidades de empleo en el Valle y que están migrando hacia Arequipa y otras zonas. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que puedan hacer sus vidas en el Valle y encontrar posibilidades interesantes a través de la capacitación. La empresa ya ha capacitado a 700 jóvenes que ciertamente va a contratar una vez que se inicien las operaciones. Y es una gran oportunidad para todos y sobre todo, yo diría, para los jóvenes. Ahora, el día de ayer en el distrito de Cocachacra, que forma parte de la provincia de Islay, un grupo de unos 500 pobladores de la zona se han reunido y han manifestado que se iniciará un paro indefinido a partir del próximo 15 de julio. Y esto genera algo de preocupación. De otro lado, el gobierno ya ha enviado unos 400 efectivos de policía. Y hay la preocupación de que se repitan situaciones como la que vimos en el 2015 y antes en el 2011. ¿Cómo debe actuar el gobierno para evitar una situación de conflictividad con violencia? Debemos seguir apostando por el diálogo. Esa es la actitud que ha puesto de manifiesto claramente la empresa a través de la comunicación que le remitió al ministerio y que fue la que finalmente ha sido tomada en cuenta para el otorgamiento de este permiso de construcción. En el entendido de que necesitamos, reitero, recrear estos espacios de diálogo para seguir perfeccionando el intercambio de información. Dicho todo ello, sin embargo, es importante que el Estado preserve el Estado de Derecho, valga la redundancia, a fin de que se eviten desbordes que eventualmente puedan resultar contrario a la paz social en la zona. Yo albergo la expectativa, la esperanza de que finalmente prevalezca la razón. Evidentemente hay unos grupos altamente politizados y movilizados, que son grupos minoritarios pero organizados, que tienen un altísimo nivel de visibilidad, pero que no representan necesariamente las corrientes de opinión mayoritarias que se han establecido ya en el Valle. Entonces, la apuesta es seguir empujando el diálogo. Creo que ha habido una actitud también positiva de parte del gobierno, el propio presidente planteando la posibilidad de establecer estos diálogos y ojalá que podamos aprovechar esta gran oportunidad que se vuelve a presentar a partir del otorgamiento de este permiso de construcción. Quisiera pasar brevemente al tema de Bambas. El día de ayer se ha llegado un nuevo acuerdo con la comunidad de Nueva Fuera Bamba respecto de las oportunidades laborales que involucran a 388 comuneros y una serie de estudiantes que van a ser becados. Creo que eso es un avance. Podemos afirmar que el conflicto en las Bambas, que tuvo su punto más álgido hacia marzo de este año, si no me equivoco, ya ha llegado a un punto finalmente de resolución. Yo diría que con la comunidad de Fuera Bamba, que es la comunidad más importante en el ámbito de influencia directa del proyecto, este es un hito porque permite cerrar uno de los temas más complejos que se tenían abiertos. Y creo que ha prevalecido el diálogo y es una muestra de que a partir de ese acercamiento se pueden lograr con la participación del Estado, porque la ministra Bustamante ha estado directamente involucrada en esto, acuerdos que finalmente permitan apuntalar la convivencia fluida entre los actores empresariales y las comunidades. Resta por verse si en efecto esta situación es de alguna manera reproducible fuera del ámbito directo, porque lo que tenemos ahora son amenazas, sobre todo en Chumbivilcas, que es una zona que está bastante alejada del proyecto. Pero nuevamente, creo que es una señal positiva, es un hito importante y ojalá a partir del mismo podamos seguir apuntalando esta dinámica de concurrencia entre la empresa y las comunidades. De acuerdo. Finalmente, el día de ayer ha habido un nuevo atentado contra el oleoducto norperuano, precisamente en la provincia de Bagua. Es el segundo en menos de un mes. Y la verdad que surge la pregunta, ¿qué hacer? Desde el punto de vista de la Sociedad Nacional de Minería y el suyo en particular, ¿cómo podemos proteger el gasoducto frente a estos sabotajes? Porque esos son... No, estos son sabotajes clarísimos. Y es el segundo en menos de tres semanas. Y además son 29 actos de sabotaje desde el 2014 que han significado pérdidas importantísimas para todos los peruanos, porque más Petro Perú es una empresa estatal. Esa infraestructura es de todos los peruanos. Y esos 270 millones de soles que se han gastado son recursos que podrían haber sido destinados con otros fines para mejorar la calidad de vida de las poblaciones en la zona. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente. Este es un activo crítico nacional que debiera ser objeto del desarrollo de un plan de protección que involucre directamente a la policía y al ejército. Porque ocurre así en otros lugares del mundo. Estas infraestructuras instantes de compleja llegada son resguardadas por la policía y los ejércitos. Este es un debate que suele salir con frecuencia sobre el rol del ejército en particular. Y se señala como un potencial riesgo porque se militariza la zona y a veces el ejército no tiene la formación, digamos, para proveer este tipo de seguridad. ¿No hay algún riesgo de que se puedan cometer excesos? Bueno, Joaquín, es lo que tenemos que evaluar. Pero lo cierto del caso es que no podemos mantener esta situación. Cada día con el oleoducto operando restringidamente o suspendido son dos millones de dólares que el país pierde. Lo pierde el Estado peruano, lo pierden las empresas, lo perdemos todo. Entonces, creo que es importante que resolvamos este tema y lo atajemos de una vez por todas. Y eso pasa por plantear alternativas. Yo creo que lo cierto del caso es que necesitamos resguardar la integridad física del ducto. Puede ser la policía, podría ser el ejército, no necesariamente tenemos que militarizar la zona, pero no podemos mantenernos cieos frente a lo que es una amenaza constante, inminente y muy peligrosa, que es el sabotaje de una de las principales infraestructuras de carácter crítico en el país. Y no solamente es el ámbito económico del impacto, sino también hay un potencial impacto ecológico tremendo. Muy grande. Y lo paradójico del caso es que son las propias comunidades las que terminan, digamos, liderando estos actos de sabotaje. Y muy importante que la fiscalía, que el Poder Judicial tomen cartas en el asunto. Esto no puede seguir como está. El país pierde y no podemos permitir que cunda el chantaje, porque al final de eso se trata. El día de ayer el ministro Ismo, el ministro de Energímenas, ha estado en Loreto precisamente para dialogar en el marco del paro que se ha dado en torno al oleoducto. ¿Es esta una manera adecuada de abordar el problema? El Estado tiene que dialogar, pero el Estado no puede dialogar con una pistola en la mesa. No podemos ceder al chantaje. Y actos como este, básicamente sabotaje a la infraestructura con miras a ganancias particulares. Y aquí has tenido tú hace poco a los líderes del sindicato Petro Perú dando cuenta de algunos de los intereses turbios, intereses particulares que hay detrás de algunos de estos actos. Esas no son las condiciones para tener un diálogo. El diálogo tiene que darse a partir del abordaje de temas puntuales que resulten de interés mutuo, pero no con una pistola en la mesa. La amenaza, el chantaje. De esa manera es imposible construir el espacio de confianza que hace propicio el diálogo. De acuerdo. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa en los próximos días, tanto en Tia María como en Loreto. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias, Joaquín. Gracias. Pablo de la Flor de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en Perú 21 Televisión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!